El Cerro Comote ¡Alexander! ¡Ay! ¡Que me apase! ¡Mira! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Oscar! ¡Ay, yo pise! ¡Producciones! ¡Divertía! ¡Ahora, partí de por el cigarro! ¡Un temita y se prepara Vico Galicia! ¡El Rey Vico! ¡El Rey Vico! ¡A lo máximo, Rey Vico Galicia! ¡Que orgullo, que orgullo! ¡Que orgullo también, Rey Vico! Hasta cuando viene de siempre Tu respuesta Siéntame así Ya no quiero Casi a ser Me torrentes Mi amor Dime La verdad Si te sentas Para no seguir Para no seguir Más sufriendo Para no seguir Más sufriendo 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 Amuétame y de brazos serán como el volador Pon el héroe, hermano, te debes buscar otro amor Pon el héroe, hermano, te debes buscar otro amor ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué conocida! ¡Petito veneces! ¡Petito veneces! ¡Buenas, buenas! ¡Petito veneces! ¡Petito veneces! Buenas, títulos veneces! Romper de Prosciones, Cerro Camontes Sauna, Sauna Etonchi, Prosciones de los Olivos El material que de São Fabio es infinito El salvador, Faisal En Victoria Lama, no lo pasa si se llama Ok, ahora si lo vieron con el guión Lo prometí de deuda, estamos en el espacio Lo dejamos con la buena música Y pico cariño, ya luego retornamos